Muy buenos días, hoy es lunes 23 de septiembre, donde nosotros colocamos la lámpara cuando es encendida. El Evangelio trae esta sabiduría, haciendo referencia en primer lugar a la vida misma, la vida cotidiana, donde nosotros sabemos ubicar las luces, ponerlas en el lugar más estratégico, precisamente para aprovecharlas mejor. Si de ese modo nosotros procedemos aquí en el mundo, entonces para que nos demos cuenta que con la venida de Cristo al mundo ha brillado la lámpara más importante de todas. Y esta lámpara entonces Dios la ubicó en un lugar estratégico para que brillara a toda la humanidad. No hacemos tanto referencia a un lugar geográfico, sino que la ubica dentro del corazón de cada persona, desde donde ha de brillar. De esta manera, nosotros viendo que Jesucristo es la luz que ha brillado para el mundo, pues también nosotros estamos llamados a irradiar esa luz, a compartirla. Y a la vez a valorar mucho la vida, porque cada persona que es concebida y a la vez está llamada para venir al mundo, sepamos recibirla con amor, recibir a cada nuevo ser humano que es concebido y ubicarlo en el mejor lugar siempre. Ese mejor lugar es una familia, el seno de un hogar donde él pueda brillar también con luz propia y con la luz del Evangelio. Saber también que cada humano tenga un espacio ya donde se desarrolla en un trabajo, en una parte laboral y también donde pueda él sentirse feliz. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.